Una adulta mayor tiene más de tres años luchando por recuperar un tramo, un chinamo, que le demolió la municipalidad de San José. Lleva más de 40 años pagando la misma patente y ahora quiere recuperar su medio de subsistencia. Smith Jiménez nos tiene los detalles de esa historia. Adelante, Smith, buenas noches. Muy buenas noches, Michael, y también a todos nuestros televidentes. Casi tres años tiene doña María Cecilia esperando por respuesta en las autoridades. Luego de que le quitaran su tramo en la provincia de San José, tras incumplir dos leyes en concreto. ¿Cuáles son y cuál es ahora la respuesta que espera esta adulta mayor? Veamos el siguiente reporte. Doña María Cecilia aún recuerda con dolor y tristeza el día en el que perdió su tramo ubicado en la provincia de San José. Invirtió cinco millones de colones en construirlo y se endeudó por más de diez en mercadería. Pasaron casi tres años y tres procesos judiciales más que no resultan a su favor. Es algo raro, porque la medida cautelar esta me la negaron y una vez me lo estaban dando por terminado. Yo creo que eso está mal hecho porque no me llamaron a mí tan siquiera para hacerme una audiencia o algo. O sea, me están violando los derechos de mi defensa. Como ciudadana costarricense que soy, soy la señora María Cecilia Rodríguez Bustos para servirle. Yo tengo 43 años patentada. La patente me la dio a mí la asamblea legislativa en aquellos años con estudios socioeconómicos de bienestar social. Por estar ubicada frente a un edificio patrimonial e incumplir la ley 7600, perdió su tramo. La policía expone que tras los años aún guardan la mercancía tomada aquella noche. El cual yo tengo la patente al día, al día, al día. Yo no he fallado con mi patente, porque esa patente es mía, porque a mí no me la dio la municipalidad, a mí no la dio la asamblea. Sin embargo, paga la patente, pero no puede tener... No puedo ejercer, pago la patente y no puedo ejercerla ahí. Porque ese es el lugar, porque yo lo gané, yo ese caso yo lo gané en el 2007, yo lo gané vitalicio ese caso. Y tengo entendido que el artículo 42 de la Concepción de la Política manifiesta, no se puede condenar dos veces a la persona por la misma causa. De los 200 tramos que existen en el Cantón Central de San José, 10 fueron despojados de su patente en los últimos dos años. En el caso particular de doña María Cecilia, el puesto estacionario que ella tenía, incumplía con la normativa actual, incluso la ley 7600. Ya que la línea de propiedad del edificio que estaba junto al módulo, no tenía la medida suficiente. Entonces esto provocaba, además de incumplir la normativa, el espacio tan reducido no permitía el flujo normal de personas por una acera. Inclusive ahora, no sé si me van a aceptar porque yo ahora el sábado quiero recoger las cosas de las votaciones porque voy a trabajar con los tribunales de votaciones. Yo voy a trabajar con ellos para ganarme 50 mil pesos lo que me paguen para comprar comida, para ayudarme un poco. Y así me la riego, yo a veces me pongo hace poquito de mecha, vean cómo tengo mis dedos, todos con callos. Yo creo que eso es una injusticia porque toda la vida he trabajado, desde los seis años me he echado mi mamá a vender en la calle. Y así enseñé a mis hijos, enseñé a mis nietos a trabajar, a ganarse la vida. Consultamos al Poder Judicial sobre los procesos en contra de la autoridad municipal presentados por doña Cecilia, pero la consulta se encuentra en trámite. Comenta que el dueño del edificio de la par fue el que solicitó que se le removiera del lugar. Lo que pasa es que no es cierto porque el edificio es un edificio declarado patrimonio arquitectónico, ¿verdad? Entonces va en contra también ese, el hecho de que el módulo esté ahí estorbando para la observación de él. Doña Cecilia piensa incluso en hacer una huelga pues asegura que desde el 2007 la sala constitucional dio un fallo a favor en este tema. Yo voy a pelear hasta el final y si tengo que encadenarme en cualquier lugar de aquí, de San José, para protestar yo lo voy a hacer. De por sí no tengo nada que perder, ya tengo 67 años, entonces voy a reclamar lo mío, mi patrimonio. Bueno, la primera opción es reubicarlos, se les da la, como patentado, se les da la opción de reubicarlos en zonas y en módulos que sí cumplen con la normativa, ¿verdad? Este, ante esto, si no se les da un tiempo para que retiren el módulo voluntariamente, en el caso que no accedan se retira por medio de la, de la municipalidad. Según la policía municipal, el retiro de patentes no aumenta la cantidad de vendedores ambulantes que ya ronda los 3 mil en la capital. Le informó Smith Jiménez Rojas, Noticias Telediario. 10 casos como estos se han repetido en los últimos dos años, según la policía municipal de San José. Algunos, como doña María Cecilia, continúan pagando 15 mil colones cada trimestre, con la esperanza de algún día poder laborar de nuevo en alguno de estos tramos. Este es el reporte que tenemos por el momento, sin duda le daremos seguimiento.